Buenos días Luis Alberto y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para la oficina comercial del Perú en Ecuador. Es un privilegio poder compartir con ustedes algunas de las informaciones que tenemos con respecto a este mercado para que los operadores turísticos, para que las personas interesadas en este mercado puedan tener una perspectiva de lo que sucede en la región. Yo quisiera comenzar hablándoles un poco del contexto actual de Ecuador. Este año, entre enero y febrero, como todos los países en la región, se dio la tercera ola de lo que viene a ser el COVID, lo cual restringió en en cierta medida, el acceso a el Ecuador, pero eso no quiere decir que que el turismo se haya detenido en en Ecuador, ¿No? Nosotros hemos participado en muchas actividades que luego de la apertura de la pandemia hemos podido participar, por ejemplo, hemos tenido el workshop en turismo organizado con por Asomatur, que reinició nuestras actividades, ¿No? También debo informarles que el 18 de febrero de este año nosotros tuvimos la reapertura de las fronteras con Perú y Ecuador, lo cual ha generado un flujo interesante de turistas hacia el Perú y nos ha ubicado en el puesto número 3 dentro de la región como emisores de turismo, ¿No? También, bueno, la región también en el caso de Ecuador hemos hemos tenido un paro nacional a través de algunos movimientos indígenas que han habido en la región, pero esto ha sido superado y obviamente ha permitido que el flujo de turistas sea mucho mayor hacia el Perú. Esa ha sido la situación que hemos enfrentado durante los primeros meses de este de este año, pero ya estamos listos para despegar con todo lo que es el turismo hacia el Perú y ahora quisiera darle paso a Gabriel Chupitaz, quien nos puede dar mayores luces acerca de la evolución del turismo y obviamente estamos a sus órdenes para poder trabajar todos los aspectos de de la promoción del turismo hacia el Perú y creo que este año va a ser muy favorable para nosotros. Gabriel, por favor, te doy paz. Muchas gracias Gustavo, este, por por esta introducción y déjenme presentarles a Gustavo García, quien es el ponente del primer bloque de oportunidades en la cadena comercial turística ecuatoriana. Gabriel es economista de profesión de la Universidad Nacional del Callao, con especialidad en turismo por la Universidad de Panamá y maestría en administración de empresas de la Universidad del Istmo. Cuenta con más de diez años de experiencia en ProPerú y el trabajo constante en proyectos de promoción turística para los mercados de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Actualmente se desempeña como especialista en turismo para la oficina comercial del Perú en Ecuador. Antes de darle el paso, quiero recordarles a todos los participantes del turismo INDEI del día de hoy, que al final de la exposición pasaremos a una ronda de preguntas, pero pueden irlas dejando escritas aquí en el cajón de chat. Así que les agradecemos que, más bien si sean muy acotados, en hacer preguntas que estén enmarcadas dentro del tema que se está tratando. Gabriel, bienvenido, adelante, turismo INDEI es todo tuyo. Muchas gracias Luis Alberto, muchas gracias Gustavo por la presentación. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Como bien mencionaba Gustavo, pues, hemos tenido diversos temas durante el año, sin embargo, ya se han superado muchos de ellos y seguimos con la promoción del turismo, tanto aérea, porque tenemos vuelos internacionales desde Quito y desde Guayaquil, como también desde la frontera terrestre, la cual se abrió este año, se volvió a abrir el 18 de febrero de este año, y nos ha permitido un flujo importante de turistas, como pueden ver en esta diapositiva, desde el 18 de febrero que se abrió hasta el 30 de junio, hemos recibido más de 35 mil turistas a través de la frontera terrestre por Tumbes. Los turistas no solo se quedan en Tumbes, visitan muchos lugares dentro de Tumbes, dentro de de Piura, ¿no? Pero también hacen vuelos internos desde Tumbes, por ejemplo, hacia Lima, o hacia otras zonas del Perú. Entonces, es muy importante tener en mente, como empresarios, cuál va a ser la oferta que vamos a darle a estos turistas, ¿no? Qué actividades ellos pueden desarrollar. El ecuatoriano está muy acostumbrado, como vamos a ver, a visitar esta zona, esta zona de frontera, por su propia cuenta, es decir, tomar ellos su propia movilidad, y llegar a la zona de frontera, visitar las playas, que tenemos muy buenas playas en esta zona, muy buenos hoteles, ya todo eso lo conocen. Nuestra propuesta como oficina comercial, es tratar de que el turista se quede algunos días adicionales, luego de visitar las playas, luego de hacer compras, por ejemplo, visitar sitios los arqueológicos que tenemos en la ruta Moche, por ejemplo, ¿no? Nosotros, dentro del trabajo que hemos desarrollado en la oficina comercial del Perú, en Ecuador, hemos visitado a las mayoristas que tenemos en, tanto en Quito como en Guayaquil. Aquí en Ecuador tenemos una gran cantidad de mayoristas en Quito y en Guayaquil. A todas ellas las hemos visitado presencialmente, las hemos entrevistado, y hemos logrado, pues, realizar todo un estudio de la apreciación que tienen ellos sobre el turista ecuatoriano. Entonces, les voy a dar la ficha técnica, nosotros hemos, el objetivo, pues, de esta entrevista, de estas encuestas, era conocer las características de los potenciales viajeros ecuatorianos. La metodología ha sido una encuesta presencial en Quito y en Guayaquil a los representantes de mayoristas de turismo, y el recojo de información se ha dado entre octubre y noviembre de del año 2021. Nuestra primera, nuestras primeras entrevistas fueron en Quito, nuestra sede de la oficina comercial del Perú, en Ecuador, se encuentra físicamente en Quito y es aquí donde hemos desarrollado las visitas a los diferentes empresarios, turistas, y justamente ellos nos dieron la siguiente información muy valiosa para ustedes. Características del turista de la sierra, ¿ok? Aquí en Ecuador tenemos muy marcados las diferencias entre un turista que vive en la sierra y un turista que vive en la costa. Entonces, vamos a ver las características del turista de la sierra. Antes de empezar, les agradezco apagar sus cámaras, y lo otro que les iba a decir es que estas entrevistas no han sido al público final, sino a los representantes de las mayoristas de turismo. Bueno, ¿qué nos dijeron las mayoristas de turismo? Nos dijeron que el turista de la sierra utiliza vuelos para llegar al Perú. Es muy poco, muy poco usual o muy complicado que un turista, por ejemplo, de Quito, vaya en transporte terrestre hasta la frontera, y esto porque son muchas horas de viaje en transporte terrestre. Puede demorar desde Quito hasta Guaquillas entre 12 a 14 horas si vas en un bus, en un bus de transporte público, y si vas en un auto propio puede demorarte entre unas 10 a 11 horas. Entonces, vemos que es un tramo muy largo para llegar hasta la frontera. Así que la propuesta sería utilizar la la promoción de los aéreos, ¿ok? El turista de la sierra viaja mucho a Latinoamérica, desde México, pasando por Perú, pasando por por Colombia, Centroamérica, Panamá es un destino muy pedido también. El 60% de los viajes del turista de la sierra es aproximadamente el 60% que viajan dentro de Latinoamérica. ¿Cuáles son los destinos más solicitados por el turista de la sierra? Son México, el Caribe, Perú y Colombia, ¿ok? Ahora en el tema de México, por ejemplo, desde este año también se les aplicó una visa, entonces por ahí les bajó un poco las llegadas al destino de México, y esperamos de que Perú pueda aprovechar esta esta llegada de turistas. ¿Qué busca el turista de la sierra? Busca un turismo de sol y playa, principalmente porque ellos aquí no lo tienen, entonces cuando viajan al exterior o dentro incluso de Ecuador buscan un turismo de sol y playa. ¿Qué más? Buscan un turismo de compras, ¿ok? Un turismo cultural. También el turismo de compras es muy importante. Aquí en Ecuador, pues, utilizamos el dólar en toda en todo Ecuador, utilizamos como moneda local el dólar. Entonces, al viajar a otro destino, ellos se dan cuenta de que con el dólar pueden adquirir mucho más bienes afuera que aquí dentro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, al ir a Perú, el tipo de cambio les favorece mucho y eso les permite hacer muchas compras. Ellos van con una mentalidad de traer cosas de Perú. Cosas desde desde ropa que van a usar en el día a día, zapatos, lentes, perfumes, entre otros. Según la encuesta que realizamos a las mayoristas de turismo, el Perú representa hasta el veinticinco por ciento de las ventas anuales que ellos realizan con destino peruano, con destinos peruanos, principalmente como mencionamos, aéreos, con llegada desde Quito hacia Lima. Se asocia al Perú como un destino cultural y gastronómico también. Bueno, el turista, el turista de la sierra, al igual que muchos de nosotros y en todo el mundo, hemos, hemos aprendido a convivir con la tecnología, ¿no? Debido al COVID, hemos tenido que, pues, vencer los miedos de, de, de hacer reservas, hacer compras por internet. Ellos están muy adecuados a eso, ya lo hacen sin ningún problema, adquieren promociones desde, desde el celular o desde los correos electrónicos, desde Facebook o Instagram, son muy activos en todas las redes sociales. Están también habituados a hacer pagos con tarjetas, con tarjeta Visa, con tarjetas de crédito, que son las más comunes, y esto facilita mucho las ventas que nosotros podamos hacer de nuestros paquetes y de nuestros destinos turísticos. Como mencioné hace un momento, el dólar es la moneda local, por lo cual el tipo de cambio con el sol, les favorece mucho al momento de realizar compras, o al pensar en su próximo destino. Ecuador cuenta con gran porcentaje de población con tres dosis contra la COVID-19, y eso les permite, pues, perder ese miedo a volar, perder ese miedo a visitar otro destino, porque ya se encuentran protegidos con es, contra, contra la COVID-19. La verdad que incluso dentro de Ecuador, ya no se usa, por ejemplo, la mascarilla, no es obligatorio estar en las calles, o al ingresar a alguna tienda, la gente ya no lo está utilizando. Sin embargo, yo estuve en Perú hace un par de semanas, y sí, cuando ingresas a una tienda, a algún local, pues, te solicitan usar la mascarilla todavía. Aquí se ha perdido un poco el miedo, porque, pues, tenemos mucha población con las tres dosis como mínimo. Incluso ya varios están con la cuarta dosis. Vamos a pasar ahora a ver las características del turista de la costa, ¿ok? Se utilizó la misma metodología, visitamos a las mayoristas de turismo, en este caso de Guayaquil, ¿ok? Que Guayaquil, pues, es la otra de las ciudades muy importantes aquí en Ecuador. Y bueno, luego de la conversación y la encuesta que tuvimos con estas mayoristas, ellos nos dieron sus opiniones sobre el turista de la costa, el turista que vive en Guayaquil. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron lo siguiente. Los turistas de la costa utilizan dos formas para llegar al Perú. Pueden utilizar los vuelos internacionales desde el aeropuerto de Guayaquil, llegar por vuelo hacia Lima, pero también está la costumbre de cruzar la frontera hacia Tumbes, ya que se encuentran mucho más cerca, puedes demorarte unas cuatro o cinco horas para llegar hasta la frontera saliendo desde Guayaquil. Entonces ya es un tramo, pues, que no representa tantas horas y pues podría hacerse si es que va un grupo o va una familia, ¿no? Principalmente visitan Tumbes y Piura, con destinos de sol y playa y el destino de compras, que es lo que más les interesa por lo que les mencionaba al inicio, el dólar y la moneda local que se utiliza aquí, pues, le permite tener ese tipo de cambio a favor y adquirir una buena cantidad de compras. El turista de la costa viaja mucho también dentro de Latinoamérica, pero también a Norteamérica. Visitan Estados Unidos, visitan Canadá, para visitas turísticas y para visita de compras. Los destinos más solicitados turista son México, Estados Unidos, Panamá, por ejemplo, también se visita mucho, aunque en el caso de Panamá son pocos días los que se quedan. Puede ser que sean solo dos días para hacer un día de compras y otro día de sol y playa. Esto en los aéreos. En manera terrestre, desde Guayaquil, únicamente se visita Perú. Ir hasta Colombia desde Guayaquil, que es la otra frontera, sería muy lejos. Sería como el caso de Quito hacia Perú, que les mencionaba al inicio. Serían muchas horas de viaje para un turista, para un turismo de transporte terrestre. A pesar de que Guayaquil tiene playas, a pesar de que ellos están en las costas, cuando salen al exterior, también buscan un turismo de sol y playa. ¿Ok? Pero pues, obviamente, al visitar un destino en el exterior, quieren que ese destino esté con un mejor infraestructura hotelera, con las playas mucho más cuidadas, con servicios gastronómicos de calidad, ¿no? Buscan un destino que les brinde todo eso. Y además, y esto ya es repetitivo, el turismo de compras, muy importante, siempre incluir dentro de los paquetes que ustedes armen, dentro de Perú, incluirle un día entero de compras a los turistas ecuatorianos. Nos indican que ellos, para ellos, para las mayoristas, el Perú representa, en este caso, hasta el 15% de sus ventas, menos que en la sierra, por ejemplo, que era hasta 25, pero esto, ¿por qué? Por un dato muy importante, porque el turista, como tiene la frontera muy cercana, ya no adquiere un paquete turístico en Ecuador, sino que cruza por su propio medio, usa su propio transporte, sus autos privados, o algún bus público, cruza por su propio medio sin adquirir un paquete en Ecuador, y adquiere, pues, la hotelería ya dentro de Perú, adquiere, si quiere algún paquete turístico, lo compra dentro de Perú, y esto le permite a ellos, o a sus familias, un ahorro, también, ¿no? Se asocia al Perú como un destino cultural y gastronómico también, la gastronomía se ha posicionado muy bien aquí en Ecuador, nos reconocen mucho, nosotros trabajamos mucho con los restaurantes peruanos que se encuentran en Ecuador, y ellos tienen mucha afluencia, son muy reconocidos, la comida les gusta mucho, no hay esa rivalidad en que algún plato sea muy parecido al de ellos, respetan mucho el plato peruano, y nosotros también como peruanos, respetamos las comidas típicas que ellos tienen aquí en Ecuador. De la misma forma que el turista de la sierra, se encuentran muy adecuados a todo lo que es las compras en línea, las reservas en línea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, tanto como sean paquetes a través de redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, se usa mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos, ayer empezó la feria de Piura, y hemos hecho una publicidad a través de Instagram, entonces muchos visitantes han cruzado la frontera para esta feria, que es el fin de semana, y son propuestas que se hacen a través de redes sociales y que cajan muy bien en el turista ecuatoriano. Los pagos con tarjeta de crédito, con tarjeta Visa, Mastercard, son muy comunes, se utilizan mucho, ¿no? No tanto el efectivo. Sin embargo, en este caso, a diferencia del quiteño, el turista de la costa, sí está muy pendiente a las estafas en línea, ¿ok? Guayaquil es un sitio, pues, que tiene un poquito de peligro siempre, entonces ellos andan muy pendientes de ser estafados. Cuando les llega una promoción, si sale, por ejemplo, el logo de Marca Perú, y ellos tienen nuestro Instagram o nuestro contacto, nos van a llamar, nos van a preguntar, mira, me llegó este paquete, tú conoces esa empresa, sabes quiénes son, y si nosotros tenemos esa, esa información, pues, se la brindamos y ellos ya, con cierta confianza, pueden hacer la compra o la adquisición de los servicios que ustedes les brinden. De la misma forma, la moneda local, el dólar, indiscutible, lo he mencionado varias veces, espero que esto les quede, porque sí, tiene que haber, dentro de los paquetes, días de compra, ¿no? No solo de artesanías y de, y de, y de joyería, como se tiene, que también es importante, pero sí de cosas que ellos utilizan en su día a día, ropa, pantalones, zapatos, chompas, quizás para, para Guayaquil, chompas no, polo, suéter de algodón, pero para Quito, por ejemplo, sí, chompas, porque hace mucho frío aquí. De la misma forma, ellos tienen, pues, el tema de vacunación, ya con tres dosis, mucha población, incluso ya están pasando a la cuarta dosis, gran cantidad de, de, de turistas, de pobladores, y no tienen problema con visitar destinos dentro de Latinoamérica, ya se han estandarizado, incluso, a nivel internacional, mucho de los destinos, y todos te piden dos dosis, tres, debería reflejar un problema ya, el tema de las vacunaciones, como en un inicio, ¿no? Que algunos turistas todavía no tenían el esquema completo, y entonces tenían que hacerse PCR a la ida y a la vuelta, y eso les elevaba el precio, ahora ya no. Ahora les queremos mencionar un tema muy interesante y muy importante que se da en Ecuador, que son los feriados, ¿ok? Los feriados o las vacaciones escolares, por ejemplo. En la sierra son en unas fechas, y en la costa, en otras diferentes. Entonces, cuando nuestras agencias o nuestros, nuestros, nuestras empresas peruanas quieran hacer una promoción, hay que tener muy en cuenta esto. Vamos a empezar con la sierra y la Amazonía de Ecuador. Los feriados, las vacaciones de escuela que tienen en la sierra y en la Amazonía, van desde fines de, desde inicios de julio hasta fines de agosto, casi dos meses de vacaciones de los niños. Entonces, el turista de la sierra y de la Amazonía aprovecha esos dos meses, que aquí es, es verano, porque estamos ya en la otra parte del hemisferio, para irse a las playas. Entre julio y agosto, la sierra, por ejemplo, Quito, una promoción en Quito, hacer un, una promoción turística en Quito, es muy buena hacerla antes de julio y de agosto, para, pues, en esas fechas. Cambia totalmente con el turista de la costa. El turista de la costa, muy similar a, a, en Perú, los, el, el, digamos, las vacaciones escolares van desde febrero hasta abril, ¿ok? Que es el verano para, para, para la costa ecuatoriana, para Guayaquil y también para Perú. Entonces, para ellos aplica ese feriado, ese, esas vacaciones largas, donde las familias aprovechan los días libres de los niños, para irse, pues, en vacaciones familiares. Esas son, digamos, el tema de los, de los, de los periodos largos que tienen en vacaciones escolares. Ahora, el calendario de, de feriados nacionales. Aquí en Ecuador existe una ley que un, el feriado debe unirse al fin de semana. ¿Ok? Si el feriado cae miércoles, lo unen al viernes. Si el feriado cae martes, lo unen al lunes. Si el feriado cae domingo, lo pasan al lunes siguiente. Cosa que siempre Ecuador, en sus feriados, va a tener un fin de semana largo. El fin de semana largo, por ejemplo, vamos, aquí yo les puse los feriados de este año 2022. El próximo año va a cambiar, porque hay que ver qué día cae en la celebridad, el día que se celebra, para ver dónde lo ponen, si lo ponen lunes o viernes. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, a ver, la batalla de Pichincha, que cae a martes veinticuatro de mayo. Sin embargo, se trasladó al lunes veintitrés de mayo, para que los ecuatorianos tengan sábado, domingo y lunes de corrido, ¿no? El último feriado que hemos tenido hace poco, el diez de agosto, miércoles diez de agosto, lo trasladaron al viernes doce de agosto. Entonces, el turista tuvo doce, sábado trece, y domingo catorce de libres. En esos días recibimos muchos visitantes, por ejemplo, en Tumbes y Piura. Tuve la oportunidad de acompañar un grupo que estuvimos por allá, promocionando también la feria de Piura. Y así, ¿no? Por ejemplo, el día de los difuntos, que cae miércoles dos, se va a trasladar. Y como también tienen jueves tres, entonces va, el turista va a tener tres, cuatro, cinco y seis, cuatro días. Es una política que se aplica aquí en Ecuador y todos los años va a ocurrir lo mismo. Entonces, el próximo año hay que ver qué día cae el feriado y el gobierno qué día prueba que sea, ¿ok? En eso se pueden apoyar en nosotros para, seguramente a fin de año, cuando ya tengamos toda la información del calendario 2023, podamos informarles a ustedes cuáles van a ser los feriados largos que va a gozar el turista ecuatoriano, para que ustedes puedan, digamos, ¿no? Hacer sus promociones, sus campañas de promoción de turismo. Ahora queríamos mencionarles también el tema de la gastronomía. La gastronomía peruana, la comida peruana, es muy reconocida aquí en Ecuador. Tenemos muchos restaurantes peruanos, con ellos estamos haciendo muchas actividades, ya que nos ayuda mucho, tanto, tanto la gastronomía, como la música en vivo, ¿no? Los maestros que tocan guitarra, cajón, también los bailarines de música peruana, nos ayudan mucho a ensalzar y a activar nuestras, nuestras, nuestras ferias, nuestras, nuestras misiones, nuestras, nuestras actividades que realizamos en Ecuador. Entonces, ellos están muy abiertos a probarla, ¿ok? Nos respetan mucho, quieren mucho la comida peruana. Tanto así, que por ejemplo, el día de hoy están iniciando ellos una feria que se llama el Festival de Huecas, ¿ok? Los huecas son los sitios escondidos, los restaurantes pequeñitos escondidos de Ecuador, que son muy ricos, pero que no son, pues, una una cadena muy grande. Entonces, todos ellos se han unido y van a hacer su festival. Y han invitado al chef, al chef Andrés Ugaz, él está llegando el día de mañana a Quito, para brindar una conferencia. Él va a dar una conferencia sobre cómo ha sido la experiencia de él en la creación, por ejemplo, o en la iniciación de mixtura que tuvimos en Lima, o en diversos proyectos de, de comida dentro del Callao que él realiza. Entonces, es un compartir de experiencias. Ellos nos respetan mucho por eso. Nos toman como un referente para, para el crecimiento también de su gastronomía. Hemos tenido también la suerte de que, pues, al ser un país limítrofe, tenemos la llegada de muchos, de muchas casas pizqueras. Entonces, también hemos tenido la visita de Ricardo Carpio y de Aarón Díaz, que viene en octubre, para diversas actividades con el tema de coctelería a base de Pisco. Las compras, voy a recalcar nuevamente el tema de las compras, Piura y, Tumbes y Piura, pues, al, al tener el tema del cruce de frontera, se convierten en, en focos de compra para los turistas ecuatorianos. Al llegar a estas zonas, ellos, eh, se quedan en la ciudad para comer, para almorzar, luego se van a la zona de playas, imperdible. Tú vas un sábado a las playas de, de Tumbes, Azorritos, por ejemplo, y con quien tú converses a playas son ecuatorianos. Tú les preguntas de dónde son y son ecuatorianos. Entonces, está muy dentro de ellos visitar nuestra, nuestra zona de playas. Y lo que me contaban es que al regresar, ya cuando regresan a Ecuador, paran nuevamente en los centros comerciales para ya hacer las últimas compras antes de regresar a su país. Entonces, muy interesante tener esto en mente, siempre incluir dentro de nuestros paquetes turísticos, todo lo que son compras, ¿ok? Igual, nuevamente, el tipo de cambio favorece mucho, esto les permite incrementar las compras tanto en hospedaje y en alimentación. Es de costumbre viajar en auto propio al cruzar la frontera. Ahora, para terminar, les queríamos mencionar las acciones que hemos desarrollado en la oficina comercial del Perú en Ecuador. Nosotros venimos de trabajar en Panamá aproximadamente ocho años. Hemos dejado ya un grupo de trabajo en este país y ahora estamos empezando en Ecuador. Tenemos ya un año trabajando en este mercado y hemos desarrollado diferentes acciones y también los invitamos a que participen de actividades en conjunto con nosotros. Por ejemplo, hemos tenido workshops tanto virtuales al inicio cuando todavía la pandemia estaba un poco fuerte y ahora ya estamos pasando a tema 100% presencial, ¿ok? Vamos a tener workshop flujo aeropuerto, como les mencionaba, en Quito y en Guayaquil, las ciudades que cuentan con aeropuerto internacional y también el flujo frontera. Esto es para Cuenca, para Machala, para Loja, para el mismo Guayaquil, como les mencionaba, ellos usan tanto el aeropuerto internacional como el turismo de frontera. Vamos a tener también, ya hemos desarrollado incluso, promociones de paquetes turísticos de agencias ecuatorianas que vendan Perú. Nos hemos reunido con muchas de las agencias, les hemos pedido que nos manden sus paquetes con destino peruano y nosotros los hemos publicitado con diversos medios, sea Instagram, Facebook, en algunas revistas de turismo también, aliados nuestros, tenemos acceso a la radio, ahora también vamos a estar en la televisión promocionando el destino, entonces eso ayuda mucho a llegar al turista final y que se animen a visitar nuestro destino. También hemos desarrollado actividades de reuniones, incentivos, convenciones y eventos, en este caso en octubre, a fines de octubre nos va a llegar un grupo muy grande de médicos veterinarios que van a tener su congreso en Lima y desde Ecuador están visitándonos aproximadamente 200 médicos veterinarios de animales pequeños y esperamos que de otros países se sumen para llegar a un tope de mil a mil doscientas personas. También la promoción en ferias en este destino. Ecuador no se tiene todavía una feria emblemática del país, como por ejemplo otros países la tienen, ¿no? Tenemos la feria de turismo en Panamá, la feria de Colombia, en Ecuador todavía no hay una principal, sin embargo hay hasta tres que hemos identificado que son muy importantes tanto en Quito como en Guayaquil y en las tres vamos a estar participando con una con una mesa de trabajo como oficina comercial, pero también queremos invitar a las empresas peruanas a que nos acompañen en estas ferias para que sean ellos directamente quienes promocionen el destino con el apoyo obviamente de nuestra oficina. Actividades de investigación de información en las principales ciudades, tanto Quito, Guayaquil y Cuenca, son las principales ciudades que se tienen aquí en Ecuador y a las cuales estamos netamente abocados en actividades de promoción. A veces vamos directamente nosotros a ver cómo van las ventas, a ver en qué los apoyamos, si necesitamos hacer algún convenio con ellos para alguna activación en el lugar o directamente con empresas peruanas que vienen a visitar. Para la visita de empresas peruanas Ecuador, al final yo les voy a dejar mis datos, ustedes sólo tienen que animarse a venir, nosotros van a tener nuestro apoyo en cualquier momento, nosotros los ayudamos con la agenda de trabajo, con la agenda de reuniones, las direcciones, los acompañamos y ustedes pues tendrían que indicarnos en qué fechas para coordinar todo eso. Lo otro que estamos haciendo también son los webinars de presentación de destinos peruanos. Esto ha bajado mucho, acuérdense que en la pandemia teníamos webinars casi diarios, ahora ya no, como oficina estamos desarrollando entre uno a dos al mes, lo hacemos directamente aquí en la oficina comercial del Perú en Ecuador, algunos visitantes vienen presencialmente, los que se encuentran en Quito y otros desde los distintos, distintas ciudades de Ecuador. Estamos también invitando a algunas empresas para que nos acompañen, ya que es un webinar, ellos pueden conectarse desde Perú y exponernos o presentarnos el producto o el destino que ellos tienen. Eso también de forma totalmente gratuita, normalmente los grupos que se forman son entre 12 a 15 turoperadores ecuatorianos, muy interesados en incrementar la oferta de turismo que ellos tienen de Perú. Y finalmente, las actividades con medios de prensa e influenciadores para la promoción de destino, tanto de aeropuerto como de flujo frontera. En noviembre del año pasado llevamos un grupo de ecuatorianos, tanto de Guayaquil como de Quito, prensa e influencers para que ellos a su vez repliquen en sus redes sociales de Ecuador todo lo que ellos vivieron, visitaron Ica, Lima, estuvieron en Cusco, todo eso permite un gran rebote dentro de la población y de los seguidores que ellos tienen. Entonces desde ahora, pues estamos invitando en todos nuestros eventos, sea evento gastronómico, evento turístico, también en esta oficina vemos eventos comerciales, estamos ahorita con una feria de minería. En todos estos eventos siempre invitamos a uno o dos influenciadores que nos permite no sólo comentar sobre el evento en sí, sino invitar al turista a que visite el Perú. Entonces, muy interesante el trabajo que ellos hacen, la verdad que muy profesionales y nos permiten una llegada mucho más fuerte al público que estamos buscando. Bueno, para terminar, les queremos presentar el equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo es en Lima, en Perú, está Fanny Tibierge, ella es especialista de mercado para Colombia y Ecuador, subdirección de promoción de turismo receptivo, ahí tienen su correo. Voy a dejar esta pantallita un segundo para que le tomen alguna foto o anoten los datos. Mi persona, Gabriel Chumpitaz, especialista de turismo en Ecuador, OSEX Quito, OSEX Ecuador, tienen mi correo electrónico y mi número de WhatsApp. Pueden chatearme sin ningún problema, tanto para solicitar información como si ustedes ya quisieran venir a tener algunas reuniones con nosotros o con alguna empresa o hacer alguna actividad, que puede ser incluso de manera remota.